De Monterrey hasta Saltillo se escribe la cumbia con K, es el movimiento Colombia, una subcultura que se caracteriza por su música, que mezcla hip hop con cumbia colombiana y una peculiar manera de vestirse. La multipremiada película Ya no estoy aquí de la plataforma Netflix hizo resurgir a este movimiento que se practica en los barrios marginados de Nuevo León y Coahuila, pero los cholombianos, como también les llaman, sobrepasan la ficción con problemáticas reales, como la violencia en las calles, dice Víctor. Estando afuera pues nomás andas sin los vicios, sin las drogas y pues eso no te deja nada bueno. Por eso organizaciones como Corazón de Barrio o Reyes de la Cumbia han encontrado en las batallas de baile una manera de aliviar niñas entre pandillas locales. Y empiezan a hacer sus ensayos, sus retas y ahí liman las perezas y sigue la amistad bien chida. Así, estos jóvenes se alejan de las drogas con cumbia rebajada y combaten los prejuicios con pasos de baile. Es que de acuerdo con los integrantes del movimiento, la sociedad rechaza y margina a esta corriente contracultural por su apariencia. Hemos tenido problemas con eso, de que, ay no, es un cholo y no los traigan, y ¿por qué traen a esos? Para poder bailar en este grupo, los jóvenes deben de tener disciplina y buenas calificaciones, pero ante todo, llevar en la sangre el sabor de la cumbia. En México, Víctor Silva.